Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un pete de huevas! Hola amiguitos, hoy os hemos traído un puzzle de Dissette para aprender los números del 1 al 10 Mirad que chuli, vamos a hacerlos Bueno, ya hemos sacado todas las piezas de la caja ¡Qué lío, eh! ¡Qué lío! ¡Qué lío de números y de cositas, verdad! Bueno, lo que podemos hacer es poner a un lado los números y al otro lado los objetos que haya ¿Vale? A ver, vamos a ver primero los números A ver, mira, por aquí tenemos un número Otro número por aquí El número 2 El número 1 ¿Qué más? Aquí veo otro número, el 7 El 8 A ver, estos son objetos El 6 El 5 ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el 10 Y todo esto ya son objetos, alimentos Para la otra parte del puzzle ¿Vale? Son las cantidades Aquí tenemos los números y aquí las cantidades Venga, ahora vamos a ordenar los números A ver, ¿quién encuentra el primer número? A ver, a ver El 1 Sí, empezamos por el 1 Muy bien Pues tenemos el 1 Después del 1 viene el 2 Después viene, viene, viene el 3 Que no lo veo Ah, por aquí estaba escondido El 3 Después viene El 4 Después viene El 5 A ver, ¿dónde está? Aquí Después viene Ah, el 6 Que ya lo teníamos aquí abajo A ver, ¿qué más? Vamos a hacernos espacio Después tenemos el 7 El 8 El 9 Y el último El 10 Muy bien A ver Pues ahora vamos a ir cogiendo A ver Todas las piezas aquí A ver Las otras piezas Que son las de cantidades Que iremos contando Iremos contando Cuántos objetos hay de cada cosa Y los iremos poniendo Uy Vamos a empezar por este A ver Es un pollito Qué bonito Pío, Pío ¿Cuántos hay? Uno ¿Y dónde está el 1? Aquí A ver si encaja Bien Perfecto Aquí ¿Cuántas pelotas hay? Vamos a contarlas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy bien ¿Dónde está el número 9? A ver ¿Quién lo encuentra? Aquí Muy bien Ay Y además una cosita Parece que coincide El colorcito Con el colorcito Del número Así nos da una pista A ver Estas naranjas ¿Cuántas hay? 1 2 3 4 5 6 7 Vamos a ponerla Con el número 7 Muy bien Uy, unas madalinas Uy, unas madalinas Uy, unas madalinas Uy, qué ricas 1 2 3 4 Y 5 Muy bien Pues con el número 5 A ver cuántas manzanas hay 1 1 2 3 4 5 Y 6 A ver dónde tenemos el número 6 ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Yo Aquí 6 Muy bien Uy, libretas ¿Cuántas hay? A ver cómo las contáis 1 2 3 4 Sí ¿Dónde está el 4? Allí Muy bien A ver, aquí tenemos florecitas ¿Cuántas hay? 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 ¿Dónde está el 8? Aquí Muy bien Uy, cuántos lápices Hay un montón, eh Vamos a contarlos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 ¿Dónde está el 10? Allí El último Está allí el último A ver aquí ¿Cuántos pinceles hay? 3 1 2 Y 3 Muy bien 3 pinceles Uy, y nos falta la última pieza ¿Cuántos cucuruchos hay? 1 Y 2 ¿Y dónde está el 2? Aquí Muy bien Ya lo hemos hecho todo El puzzle Hemos hecho el puzzle Del 1 Al 10 Y ahora vamos a repasar los números A ver si no los hemos dejado Ninguno ¿Vale? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Muy bien Lo hemos hecho Genial Bueno amiguitos ¿Os ha gustado Este puzzle De los números Del 1 al 10? Si, pues si os ha gustado Recordad Dadle al me gusta Y podéis Suscribiros a nuestro canal Para no perderos Ninguno de nuestros vídeos Un millón de besitos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!